En cada momento quiero ganar y ya es mi segunda temporada en Fórmula 1. Quiero contar con las almas para poder pelear por victoria. La verdad, Sauber me ha dado un gran coche este año. La temporada que sigue no sé dónde estaré. Quiero estar en donde pueda ganar Carreros. El equipo la verdad está haciendo un súper trabajo para seguir manteniendo el nivel que tenemos hasta ahora. Estoy muy contento. Cada vez que voy a la fábrica veo al equipo muy motivado y es algo que a mí me motiva muchísimo. A darlo todo y a pelear cada vez por los puntos. Últimamente hemos tenido mala suerte. Yo creo que el nivel del coche ha estado allí. En las dos últimas carreras, si quitamos Budapest, los problemas de la calificación nos afectaron muchísimo. Pero yo creo que podríamos haber peleado por el podium en las dos carreras. Ya estoy muy ansioso de que llegue la próxima carrera. Obviamente siempre caen muy bien las vacaciones. Estar en casa con la familia, pero extrañas, ¿no? Le extrañan la vida, los viajes. Y ya ahora se viene la temporada muy intensa, la segunda parte. Y espero que podamos cerrar muy bien en las últimas nueve carreras que quedan y que pueda llegar la primera victoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!